Cuando en ocasiones alguien quiere checar lo que se comentó en clase, o las observaciones que hubo. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo aquí destaco, doctor, lo que es el cultivo de tejidos vegetales, porque mi objetivo número uno es establecer como tal un protocolo de organogénesis directa para obtener suficientes plantas para los experimentos siguientes. Entonces, por eso yo lo destaco en esta parte. Una duda, ¿no ya tenías establecido un protocolo en la maestría? ¿O es diferente? No, es que sí es diferente, Gael. Este es de organogénesis directa y el que hice en la maestría fue de organogénesis indirecta. Ok. Ajá, son vías distintas, Gael. Entonces, ya se cuenta que yo ahorita en el doctorado volví a establecerlo, pero ahora siguiendo la vía de organogénesis directa. Con embriones cigóticos. Yo, Anel, tengo unas observaciones. Ajá, sí, Derson. Bien comentaba hace rato, este, el compañero anterior, este, hasta tú misma le das así la entonación cuando vas leyendo, ¿no? Y le vas haciendo bonito, ¿no? Entonces, este, pero en realidad la redacción no está muy bien que digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la importancia del estudio, por ejemplo, podrías, este, explicar, ¿no? Que estudiar o, bueno, así como está el estudio, tiene importancia productiva económica porque mejora el sistema de producción biotecnológico de chayote, ¿no? Bueno, punto. Luego, este, podrías poner, eh, a ver, no me muevas tanto. Ay, es que quiero escribir, doctor, acá. Si quieres, pues, como está grabado, ya lo, tú lo revisas con calma y... Sí, ok. Sí, doctor, gracias. Sí, ¿no? A ver, si quieres, hazlos, haz los cambios. Entonces, el estudio tiene importancia productiva y económica porque brinda información para la toma de decisiones en el sistema de producción biotecnológico de chayote, ¿no? Dos palabras más, palabras menos, pero explica más bien esa oración. ¿Brindí? ¿En qué perdón, doctor? Me perdí. Para la toma de decisiones en el sistema biotecnológico de producción de chayote, ¿no? Ok. Este, y después de la cita del Ebitus, punto, ¿no? Ah, ok, ok. Ok. Ahí está, la cita. Ah, vale. Entonces, lo voy a poner en azulito. Entonces, a ver, otra vez vamos a leer. Porque brinda información en la toma de decisiones para la mejora del sistema de producción de chayote, ¿no? Para la mejora del sistema de producción de la productividad en el sistema chayote, ¿no? Sistema producto chayote, hasta pone así bonito. El sistema producto es, este, pues son cadenas agroalimentarias que hay en México y que ya están definidas, ¿no? Porque ya tienen los eslabones y ese es un enfoque también de investigación. Sistema producto cadena, sistema producto chayote. Y después del Ebitus, Ebitus, después del Ebitus, punto, ¿no? Luego sería, pues la CTB es una herramienta biotecnológica que permite establecer... Ya le borras eso, permite establecer, propagar, conservar, manipular el material vegetal. Entonces, conservar... Sería establecer, propagar, y conservar el material vegetal. El material vegetal. El material vegetal. Quítale ese punto y coma. Sí, para bajo condiciones. Bajo condiciones artificiales. Bajo condiciones artificiales. Y ya, quítale todo lo demás, controladas, porque, pues, entienden. Ok. Bueno, entonces, nada más es como un ejemplo de cómo pueden, pues, de ahí mismo mejorar sus propias, este, pues, redacciones, ¿no? Sí, doctor. Sí, 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 de hecho, ahorita lo estaba, este, bien trabajando, o sea, estaba yo ahí checando qué iba yo a poner. Y ya, pero sí, está bien. Sí, ahí va la idea, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. De mi parte, yo lo vi bien. O sea, ahí sí veo bien, o sea, van las, obviamente, las mejoras siempre son buenas, siempre les comentaba, ¿no? Los, estos, estos ejercicios son perfectibles, y este, ya nada más lo que noté que se perdía un poquito la oración, creo que está, más, este, Arturo lo comentaba, son oraciones largas. Luego vamos a ver en una clase más adelante respecto a cuándo ya una oración es larga, ¿no? Entonces, yo creo que era ahorita, el doctor sobre todo hizo énfasis, hacía falta un punto, y ya sí puedes tener dos o tres ideas que ya son más comprensibles, que cuando no hay un punto, se pierde un poquito entre el texto, ¿no? Más bien, lo que, ajá, lo que mencionaba Arturo de la longitud, no es que era muy larga, sino como que faltaba ponerle puntos para tener claras las ideas de lo que se quiere plasmar. Y mentalmente uno dice, ah, pues el primer párrafo habla esto, digo, la primera oración es esto, la segunda es esto, y la tercera es esto, ¿no? Y tres oraciones son muy buenas ahí, pero, este, me parece bien, o sea, sí, sí, se ve que, este, no sé cómo estaba antes, pero se ve que captaste la idea, se ve que la vas plasmando, si lo hiciste en un ratito, pues tal vez fue la premura, porque conozco tu redacción y sé que redactas bien, entonces simplemente era cuestión de puntos por ahí. Sí, doctor, gracias. Sí, de hecho lo estoy trabajando bien, o sea, todavía me faltan varias cosas, y pues ya ahorita con la retroalimentación que nos dieron, pues ya, este, lo voy a mejorar y ya, este, para poderlo mandar. Ah, en tu caso, la importancia, todavía yo creo que también la cereza en el pastel es cuando, pues es este, pues es para Veracruz, o sea, Veracruz es el productor número uno, ¿no? La primera oración quizás diga Veracruz, o sea, es, siendo la región de aquí de las más productivas del país, pues, pues es, es una enorme ventaja que puede incidir rápidamente en los productores, ¿no? A que cuando alguien, algunas veces, algunas veces se ha criticado, por ejemplo, por ahí hubo un trabajo de alguien que quería trabajar en agave, y decían, ah, se dicen, ¿y por aquí cuántos hay de agave? Sí sé que hay algunos cuantos, pero no es tan significativo que si fuese exactamente en los estados donde hay una fuerte producción de agave, ¿no? La duda era quién se ve, después cómo se va a llevar a, hasta los productores, y en este caso, pues están en continua vinculación con ellos, entonces, es lo que le da la, es la ciencia en el pastel. Sí, doctor, para que igual aquí lo marque, para que lo, lo pueda yo mencionar también. Si quieres, pasamos al siguiente ejercicio. Ajá, sí, ya el siguiente, a ver, está más corto, pero, ay, permítame. Es este, en cuanto a, Perdón, es este. ¿Qué es mi objetivo? El objetivo número dos, que es comparar la patogenicidad de aislados de fitoptera capsicis de cuatro zonas productoras de Chayote, Eguatusco, Poscomatepec, Orizaba y Actopa. Ese es mi objetivo número dos. La importancia, pues yo le puse que el estudio tiene importancia en la generación de investigación científica y tecnológica del comportamiento de diferentes aislados de P. capsicis en regiones de Veracruz. En cuanto a lo que fue la problemática, es el avance, avance en el, el avance en el estudio de la virulencia del aislado más patógeno P. capsicis, ubicado en regiones veracruzanas. Es la problemática que resuelve el aumento en el conocimiento científico y tecnológico del comportamiento de diferentes aislados. Y bueno, acá, este, justificación del estudio, igual la vinculé con el, con el objetivo, que, el cual fue, este, que, bueno, aquí empieza la biotecnología agropecuaria, la biotecnología agropecuaria está enfocada en estudiar alternativas que eviten daños a la agricultura. Por lo tanto, conocer la patogenicidad de diferentes aislados permitirá elucidar la severidad de los daños ocasionados en el cultivo de chayote. Aquí, la verdad, ya estos, los, estos objetivos, ya sí los tengo que pulir más en cuanto a la importancia problemática y justificación, estos siguientes. Pero bueno, escucho también sus comentarios. Eso, muy bien. Lo bueno que ya estás consciente de que en dónde se pueden mejorar. Y como es que los comentarios van a ser más bien para, quizás, complementar algunas ideas, ¿no? De lo que ya tienes. Diego. Sí, quizás, eh, incluir datos sobre pérdidas económicas, ¿no? Que causa, este, este, esta enfermedad, ¿no? Sí, porcentajes, ¿verdad? De pérdidas que ya los tienen más definidos y que sí son importantes. Ajá. Y, posiblemente, hablar sobre la importancia del chayote en la, como fuente de alimento, ¿no? Acá, o, no sé, cosas como esas. Incluir, a lo mejor, ese tipo de, de variable, ¿no? En la alimentación, o sea, qué tan importante es. O, puede ser hasta la exportación, ¿no? Que este patógeno puede dañar a la parte de exportación. De todas formas, redonda en lo que es economía, ¿no? Parte económica. Nada más. Sí. Sí, gracias, Diego. ¿Alguien más? Bueno, ahorita, sí, ustedes están participando y me da risa que justo el doctor Joaquín acaba de enviar su, meme en el grupo de, de WhatsApp, diciendo, ¿no? Nosotros le vamos a demostrar que no, que aquí sí hay participación. Aquí no nos quedamos, no nos morimos esperando, este, la participación de los, los estudiantes en las clases virtuales. Este, sí, creo que, pues, va a decir, ¿no? Yo tengo un comentario ahí, doctor. ¿Perdón? Yo tengo ahí un comentario. Adelante, Arturo. Bueno, creo que sería adecuado poner como algún tipo de antecedente en donde se mencione que la biotecnología agropecuaria ha otorgado alguna solución o ha ayudado a resolver algún problema en algún cultivo, como mencionas en la columna de justificación. Ah, ok. En la, en esta, ¿no? Ajá. Ah, ok. Dices que está enfocada a estudiar alternativas que eviten daños a la agricultura. Ajá. Y, pues, yo creo que sería adecuado poner algún, pues, algunos antecedentes. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Por nada, Nel. Ok. Ahí veo que dice datos de pérdidas económicas. Hay dos maneras de abordarlo, ¿no? Pérdidas económicas podrían verse como desde el punto de vista de la problemática, ¿no? Entonces, este, ajá, yo creo que sería más problemática que las pérdidas económicas, ¿no? Que tiene el chayote por plagas o enfermedades o porque no tiene ese sistema. ¿Sería más problemática, doctor? Yo pienso que sí, más o menos que opinen algo los demás. Sí, yo también lo estaba reflexionando. Ya en todo caso, en la importancia más bien sería mencionar que comprender la patogenicidad en los cultivos permite establecer planes, ¿no? De desarrollo, de protección, etcétera, ¿no? Este. Ver, ajá. O campaña de fitofedicidad. Una pregunta, Anel. ¿En qué región se sitúa el municipio de Actopan, viste? Porque Cosco y Huatusco están en la región de las altas montañas, ¿no? Pero el otro no lo ubico en qué región. No, a ver. La Nice Costera del Golfo de México. Gracias, doctor. Es que hay varias definiciones, chicos, también eso. En regiones. Laticarles, ¿no? Porque el estado de Veracruz se divide en varias regiones, pero depende el tipo de clasificación que tomemos, ¿no? Con que las hayan hecho. Hay clasificaciones, por ejemplo, turísticas, que la hizo Sectur, que clasifican a todo el estado en regiones turísticas, ¿no? Y ellos les llaman región las altas montañas a esta zona de Centro de Veracruz, que comprende 57 municipios. Luego está la otra clasificación desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. A esta región se le llaman además las montañas. Porque luego mezclamos, ¿no? Ponemos a las grandes montañas, ¿no? No son ni grandes porque todas las montañas sería algo ambiguo, ¿no? En fin. Entonces hay diferentes tipos de regionalizaciones para el estado de Veracruz. Y que depende del tipo de, ahora sí, de criterios que se han reclasificado. Y, pues, utilicen el que más se ajuste a su estudio, ¿no? Pues, porque les digo, hay estudios, hay clasificaciones socioeconómicas. Pues, entonces, si es un estudio socioeconómico, ubiquen ese tipo de clasificación. Si es un estudio ambiental, pues, utilicen las clasificaciones de las regiones por tipo de clima, etcétera. Ah, ok. Un buen tip, doctor. Gracias. Sí, porque luego nos vamos con la pinta de colocar en la región de las altas montañas. Como dice, ¿no? Les doy las citas. Ahorita que terminen, les doy las citas y ya les explico cómo es este asunto. Con, compartiéndoles pantalla. Sí, doctor, por favor. Sí, porque también. Igual estoy en varias zonas. Entonces, sí me va a servir. Ok. Bueno, ese es con mi objetivo número dos. Con respecto al número tres. Aquí, el objetivo número tres es determinar la concentración letal media o la dosis letal media del aislado más patogénico de PECAP-CC mediante la aplicación de diferentes concentraciones de filtrados en plantas de chayote cultivadas in vitro. Bueno, y bueno, este, lo que es la importancia del estudio, yo puse, el estudio tiene importancia en los procesos biológicos que intervienen en la virulencia del aislado más patogénico de PECAP-CC ubicado en regiones veracruzanas. En cuanto a lo que es la problemática, la problemática que resuelve el estudio es, pues es un avance en el estudio de la virulencia del aislado más patogénico ubicado en regiones veracruzanas. Este, la justificación del estudio, igual empiezo, la biotecnología agropecuaria está orientada en generar investigación científica y tecnológica mediante el uso de técnicas que permitan transformar los sistemas de producción agrícola. Por lo tanto, determinar la concentración letal media de un aislado patogénico de PECAP-CC permitirá sentar las bases para un eficiente sistema de control de la enfermedad. ¿Quién gusta comentar? Si estás hablando, Ricardo, ¿tienes tu micrófono apagado o estás hablando? Sí, perdón, perdón. Sí, hace rato tenía la mano levantada Jorge Guzmán. Ah, ok. Sí, bueno, era de lo que comentaban de Actopan, pero no, pues ya pasó. Sí, sí, sí. Te lo comento rápido, o sea, ahí Actopan es un municipio bastante grande, yo lo conozco más o menos bien porque he trabajado mucho en ese municipio, este, hace como, ¿qué?, una semana publicamos un artículo de una especie nueva que describimos de ahí y hay otros registros también interesantes de ahí. Y generalmente Actopan ha sido estudiado a nivel ecológico porque es parte de un gradiente altitudinal que es el del cofre de perote, entonces estaría interesante que lo checaras con los artículos del doctor César Carvajal y Thorsten Kromer. Ellos, este, han trabajado mucho, este, esa zona y la han enmarcado como parte de un megaproyecto que se llama Biovera, que es, este, como parte del gradiente altitudinal del cofre de perote, ¿no?, nada más era eso. Ah, ok, muchas gracias Jorge. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, sugerencia? Pues muy bien Anel, pues ahí va, este, yo los veo motivados, los veo que sí, sí sienten que están aprendiendo algo. Sí, doctor, me falta pulir muchos aspectos, la verdad, este, todavía me falta, este, ajá, añadir varias cosas y demás, pero sí, a lo mejor ya, yo supongo que vamos a tener otra revisión, ¿no?, ya para checar, este, las correcciones y pues ya, se tiene que ver ya el avance. Sí, 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 no, pues ya, se ve bastante bien. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos con la última persona del grupo, entonces sería Tania, ah, no, Tania y Arturo, me dijeron, no, perdón, que ya pasó Tania, va bien, este, Arturo, Arturo. Quiere que vuelva a pasar Tania, doctor. Sí, ¿verdad? No, no, sí va Arturo. Aprovechando, les puedo pasar nada más lo de las regiones de Veracruz, rapidísimo. Sí, doctor, por favor. Ajá, miren, aquí, este, les digo, Sector hizo una regionalización desde el punto de vista turístico, ¿no?, y aquí tenemos las diferentes tipos de regiones, ¿no? Nos, si lo vemos desde el punto de vista turístico, pues es la región, las montañas, ¿no?, que comprende, pues, estos municipios, 57 municipios, ¿sale? Sí, pero gobierno del estado también hizo otro, otro documento, que es, son los programas regionales veracruzanos, donde, pues, este, definió las diferentes regiones de Veracruz. Y, bueno, son documentos de validez oficial, ¿no?, que se pueden citar y que son, pues, libros en realidad. Este, bueno, la región, las montañas, comprende estos municipios, ¿no? Y, entonces, esta es una clasificación desde el punto de vista socioeconómico y ambiental, porque, pues, integraron información de, desde el punto de vista los tipos de vegetación que tenemos en esta zona, este, aspectos estadísticos, ¿no?, de la población, las zonas metropolitanas, cómo están definidas. Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Por último, a los municipios con alto grado de marginación y, y con grado de marginación, aquí los podemos observar. Y en todo esto, también esa información, pues, que debe de ir en, en la parte de descripción de su área de estudio, ¿no? Toda esta información, pues, ya, digamos que ya la resumieron y, pues, ahora nada más es citarla. Y, pues, sí, entonces, este, son, digamos que las dos, dos tipos de regionalizaciones que tenemos para Veracruz, aunque hay otras, ¿no?, también hay otras por tipo de suelo, tipo de clima, este, pero debemos de utilizar la que más se adecúe a las, a las, este, a los conceptos, términos y definiciones de nuestro proyecto de investigación. Sí, doctor, igual le he dado una revisada, no he encontrado una más actual, sino esa, ¿no?, de 2003 a 2016. Yo creo que se puede seguir manteniendo eso, ¿no? Sí, también está el estudio de estado de que hizo la Conavio, ahí también, por si lo pueden checar, también hay otra regionalización con base a la biodiversidad, se llama Veracruz Estudio de Estado, ahorita les paso el link. Bueno, entonces, este, Ayaco, ¿quién sigue, por favor? Este, Alonso, ¿no? Ahí voy, Doc. Gracias. ¿Lo pueden ver? Un poquito más grande, por favor. Se ve, pero, ajá, un poquito más grande. Ah, está muy fuerte. Sí. Ok, bueno, empiezo por objetivo específico, que es el primero, evaluar el efecto bioestimulante del silicio en plantas de vainilla cultivadas in vitro. La justificación es que el silicio ha demostrado tener efecto bioestimulante durante la propagación de gran cantidad de especies vegetales, como las que se mencionan ahí, por mencionar algunas, así pues, se espera que tengan un efecto positivo en vainilla. A ver, aquí tengo el detalle, bueno, lo hice en orden descendente por el orden de las citas, pues, pero ya vi que es al revés. Falta corregir ese detalle. Y acá en problemática, yo lo hice diferente al de mis compañeros, porque estaba viendo la transmisión, bueno, la clase pasada, estaba viendo el video, y me quedó muy clavada una idea, quién sabe por qué se me quedó, y la trabajé así, que es como para, algo así como para vender el proyecto, y lo separé, las problemáticas que puede resolver este estudio están divididas por, bueno, problemática económica, ecológica, social y científica, y las cuatro están, están, pues, abarcan los cuatro objetivos que estoy trabajando aquí. No sé si quieren que se los mencionen o que se los lea o así los ven. Un poquito más grande, ajá. Ajá, yo veo bien esa estrategia. Al final de cuentas, eso, el encabezado económico, ecológico y social, se lo van a eliminar, ¿no? Y van a buscar palabras clave que van a, perdón, estos conectores, que finalmente, entre todas esas pequeños parrafitos que hicieron, pues, van a construir uno solo, ¿no? Así es, ajá. Sí, este, bueno, sí, los hice cuatro separados y todos abarcan todos los objetivos, no como mis compañeros, que era uno por uno. Nada más yo creo que se faltarían las citas, ¿no? En problemática. En problemática, sí. Arturo, pero serían las cuatro problemáticas, o sea, ¿es para todos los objetivos? Sí. Yo creo que aquí también sería... Yo creo que aquí sería diferente, ¿no? Porque cada objetivo es, ajá, no es el mismo. Tiene diferente problema cada objetivo, ¿no? Sí, lo puse así porque no quise repetir, por ejemplo, en el primer objetivo que resolviera un problema ecológico, ¿no? Bueno, este, científico y económico, y en el segundo objetivo que tuviera igual, científico, económico y ecológico, y en el tercero, los otros tres, repetir lo mismo, ¿no? Pero ya capté por dónde va esto. Arturo, bueno, comentas, a mí tu primer problemática, la económica, no sé, pero no me suena problemática. Y es que pones espera, yo lo, no sé, se me hace más como una hipótesis, pero bueno, esa es mi percepción. No, tiene toda la razón, no se denota un aspecto negativo de algo. Ajá, tienes razón. Gracias. Bueno, continúo. Bueno, a mí me gustaría dar, perdón, una opinión sobre la justificación, aunque ya pasó. Pero he leído, me hace falta también a mí ponerlo en práctica, en mis justificaciones. Pero dicen que la justificación contesta a la pregunta, ¿qué conocimiento nuevo se va a generar? Y este conocimiento, ¿a quiénes va a beneficiar? Entonces, como que yo veo que en la justificación, como que no la leo o ya la leí y no la siento como la justificación del estudio. Como decía el doctor en la clase pasada, ¿no? Si este proyecto te lo fueran a comprar y tú dices, bueno, la justificación es esta. Nada más aquí dice que el silicio ha tenido efectos, buenos efectos, ¿no? Y que pues espera que tenga ese buen efecto o ese efecto positivo en vainilla. Entonces, yo siento que tú ya has leído mucho al respecto de este tema y lo has expuesto perfecto. Y entonces, creo que podría mejorarse un poquito más la justificación. Sí, también estoy de acuerdo. Sí, 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 puede mejorar definitivamente. Bueno, eso era todo. Gracias, Tania. Yo concuerdo con el comentario de Tania. Por ejemplo, en la justificación, este, poner datos, ¿no? De porcentajes o datos directos, ¿no? De que cuando se usa el silicio, por ejemplo, se incrementa, pues no sé, el número de brotes o el número de esquejes. No sé, esas cuestiones, ¿no? Que tú manejes en los diferentes ejemplos en estas especies, ¿no? Ok. Bueno, eso lo tengo, pero en otro objetivo o apartado, por ejemplo. Bueno, eso puede ser que algunas justificaciones, pues, puedan utilizar datos de, digamos que de otros objetivos específicos. Eso no es limitante, ¿no? Porque es parte de su posición. Está bien. Entonces, si quieren, vemos el otro objetivo junto con su... Ahora sí que ya la problemática vemos que lo hiciste general, pero mínimo si lo relacionamos con la importancia y la justificación. ¿Les parece que lo vemos? ¿Cómo, cómo? Perdón. Podemos ver el siguiente objetivo y cómo lo relacionaste con la justificación y la importancia, ¿no? Ajá. El segundo objetivo es evaluar el efecto del silicio en la respuesta a déficit hídrico en plantas in vitro de vainilla, vainilla planifolia. La justificación es que existen estudios que demuestran que el silicio aumenta la resistencia de plantas al estrés biótico y o abiótico, por lo que se espera que bajo condiciones controladas se obtenga de igual manera este efecto en déficit hídrico. Aquí, bueno, es el mismo caso que lo que me comentan, ¿no? Es agregar datos crudos y números que respalden todo esto. La problemática, pues, ya quedó la observación. Y la importancia es que con este tipo de ensayos bajo condiciones controladas se crea un panorama amplio y efectivo que facilita la toma de decisiones a los productores de vainilla que se encuentran bajo constante presión debido a la amenazada producción que se encuentra bajo constante amenaza por fenómenos naturales como el cambio climático y déficit hídrico. Y ahí tengo que corregir porque es una oración muy larga. ¿Quién quiere comentar? Solo el comentario de que aquí, Arturo, como estás hablando del objetivo es el cultivo in vitro y aquí si mencionas a los productores o algo por el estilo, pues, no es algo relacionado con lo in vitro, ¿no? Ellos, siento que te van a tener o nos van a comprar más la idea cuando lo probemos en invernadero o en campo, ¿no? In vitro, pues, a lo mejor sería de que la importancia es de que en vainilla no se ha reportado en artículos científicos que se ha hecho de manera in vitro, ¿no? No sé si me doy a entender un poquito con esto. Sí, te entiendo, Pérez. Sí, estoy bien, doctores. En ese aspecto. Nada más era eso. Gracias, Gale. Arturo, a lo mejor también podrías cambiar un poquito en la redacción y cómo inicias la importancia del estudio. Como que, ajá. Sí, por ejemplo, el primero empieza como que a través de esta investigación se genera conocimiento. No sé. Como que agregar a lo mejor aquí algo antes, ¿no? Una breve explicación, algo. Una oración introductoria, ¿no? Exactamente. Una oración introductoria. Ajá, exactamente, introductoria. Porque como que vas directo y como que sí, tienes que introducir primero. Gracias, Enel. Gracias. De mi parte, también, este, esas observaciones. Ahorita se me cortó un poco cuando estaba hablando, Gael. Por eso apagué mi cámara. Me sacó aquí el mensaje de baja calidad de red. No escuché todo, perdón. Pero si este, en cuestión de importancia, incluso me parece un poco que es más problemática que importancia. ¿Qué tal que en importancia pudieras platicar de la necesidad o de la relevancia que juegan las variedades resistentes a déficit hídrico? Y entre ellos, que la vainilla, pues es este, bueno, en el primero vas a mencionar un poco las cuestiones económicas. O sea, deberías de mencionar un poco de Veracruz, igual es fue a no sé qué lugar de en Veracruz, ¿no? Entonces, este, es importante la producción de vainilla a nivel nacional. Y en el segundo, que ya es más específico respecto al déficit hídrico, este, que se vería en la necesidad o la generación de variedades resistentes al déficit hídrico, implicaría, bueno, es que ya sonaría justificación, fíjate. Hay que ver cómo justificar la importancia, pero sí me parece más problemática que importancia, ¿no? Y en tu justificación, así como en la primera, como en esta, creo que sí puedes decir, y te puedes ir un poquito más amplio incluso, ¿no? Ante el cambio climático, las nuevas variedades permitirían establecer y garantizar la producción a largo plazo de manera sustentable, bla, 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 ¿no? Y así, como bien lo mencionó Tania en un momento, o sea, te vas a decir qué es lo que va a ganar Veracruz desde el punto de vista agrícola, científico, económico, no sé cuál es el aspecto principal que aborda tu objetivo, ¿no? Entonces, si lo, sí, si obtienes plantas que soportan el déficit hídrico, pues va a ser excelente, ¿no? O sea, es garantizado que son necesarias. Pues sí, de mi parte, yo vería eso. Vamos al siguiente objetivo. Son temas interesantes y yo creo que los pueden hacer todavía más relevantes con estas observaciones y que se vuelvan, pues ahora sí, de impacto, ¿no? Definitivamente, Doc. Pasamos al siguiente objetivo. Adelante. El tercero es determinar el efecto bioestimulante del silicio en plantas de vainilla cultivadas en condiciones de invernadero. La justificación es que existe numerosa evidencia científica en donde se ha probado la eficacia del silicio ante el estrés por sequía bajo condiciones de invernadero. En estos estudios se concluye que existe un aumento de la tasa fotosintética, así como el contenido de pigmentos fotosintéticos, mayor turgencia y engrosamiento de la pared celular, lo que otorga resistencia al déficit hídrico, además de resistencia a factores de estrés biótico. Y como importancia, tengo que mediante la adición del silicato de sodio a plantas de vainilla planifolia bajo condiciones simuladas de déficit hídrico, se podrá determinar el efecto morfológico y fisiológico en las respuestas a dicho estrés, lo que permitirá obtener conjeturas puntuales y concisas a escala real, proponiendo así una alternativa a los productores de vainilla planifolia, salvaguardando su patrimonio vegetal y mejorando la supervivencia de las plantas. Comentarios, comentarios. ¿Qué opinan? Ahora a mí la justificación me parece importancia y la importancia me parece justificación. Pero es mi percepción. Ahorita estoy leyéndolo así poco a poco. Quizás la idea la querías plantear, pero me parece que en la columna E me suena más importante que en la columna C, esta de mediante la adición, es como que justificar, ¿no? Si se logra esto y, bueno, tendría que cambiar también el sentido de la oración para decir si se adiciona a esto y se logra que tengan mayor respuesta, mejor respuesta al estrés, mejorarán la supervivencia. Ok. A mí la columna C se me hace más como hipótesis, ¿no? También puede ser. Si le quitamos esta parte, ya pasa por hipótesis, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estimulará, pues, su potencial. Bueno, también suena hipótesis, ¿no? Espérame. Ya tenemos hambre todos, yo creo. Ya se nota la falta de glucosa. Ya no está el chato. Lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Pero sí, este, hay que evitar, ¿no? Ese tipo de que se, que justo no confundamos al público, al lector, de, de qué le queremos transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo como hipótesis. Imagínense otra persona en otra parte del mundo que lea su tesis con este, esta definición. Puedo decir, saco, esto no es importancia, ¿no? Que a lo mejor es la hipótesis que quiera probar. O, ¿qué está haciendo, no? Entonces lo empiezas a confundir. Y es lo que no queremos, ¿no? Sí. De hecho, me permites ver tus objetivos. Es que ya aquí en este también se me olvidó. Y como no caben en la pantalla, no lo pude leer segunda vez. Porque se parecen, o se me parecieron, se me figuraron muy similares este y el de abajo, ¿no? Es que uno nada más voy a evaluar el efecto del silicio, así normal, y el otro objetivo. Aquí solo me voy a enfocar el efecto del silicio sin ningún estrés. Y acá es el efecto del silicio ante el estrés. Pero entonces en lo bioestimulante, como dijeras, en tu importancia, lo que esperas es mejorar la calidad de las plántulas en general, ¿no? Bueno, calidad vamos a llamarle por lo que la calidad, ya saben que el concepto de calidad es variable, es ambiguo. Se define de acuerdo a lo que el mercado requiere, ¿no? Que lo que requiere, plantas con mayor tamaño de fruto, mayor biomasa, contra tolerancia a patógenos, que eso ya sabía no mezclar, ¿no? Lo que el tercer objetivo es resistencia a estrés y en el anterior, en el de arriba, es así como que este, el fenotipo, ¿no? Lo que vas a obtener de la planta. Como que ahí es donde hay que recalcar, ¿no? Reestructurar, ajá, reestructurar la base. Sí, tienes tus variables, deberían separar ahí qué variables son las más importantes. Y de hecho es la variable la que va implícita tanto en la justificación como en la hipótesis, es por eso que se confunde un poquito, ¿no? Las variables que, las principales variables que buscas trabajar y las variables o los parámetros que van a mejorar. Sí, Diego. Sí, quizás importancia como la obtención de plántulas, no sé, así, 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 ¿no? Como que hacer esa énfasis, ¿no? Como que deberías de ubicar ahí unas dos o tres palabras clave, ¿no? Que se relacionen bien a lo que es el objetivo para que desarrolles allí la importancia. No, pienso que en importancia no siempre tenemos que incluir el aspecto social, económico, político y todos los demás. Si este es más, no sé, de producción o de obtención de plántulas, como que hacerlo más fuerte nada más en ello, ¿no? Pero por allí te recomendaría buscar unas dos o tres palabras clave que los relacionen bien con el objetivo y, pues, allí, ¿no? Y en el otro que es efecto del silicio, a lo mejor la importancia de obtener plantas o hablar, no sé, del cambio climático, cosas como esa, ¿no? Ver dónde lo pones y en importancia y justificación, ¿no? O dónde cabería esa parte, pero ante el cambio climático, no sé, se busca obtener plantas o mejorar los rendimientos en esto y lo otro. Vale. Sí, definitivo. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Diego. Y sí, este, se me ocurre, ¿no? Que en el de arriba que tienes, la importancia va, puedes mencionar la importancia de la calidad de plantas en el mercado nacional e internacional. Es requerido y cuando no cumplen con esta calidad, pero es cuando decimos lo negativo ya se empieza a meter en problemática, es cuando nos confundimos, ¿no? Pero mencionar que la calidad juega una parte importante en el proceso de producción, es que se requiere de tal tipo, tal tipo, ¿no? Y esto es la que, este, la que se ha sido señalada y se solicita, ¿no? Yo entiendo que la calidad, pues, ahí es lo que tienes que definir. O sea, si una planta de calidad es de qué tamaño, si ya hay parámetros, si Veracruz cumple con los parámetros de calidad. Y dejarlo aquí plasmado, ¿verdad? Y en problemática seguro, pues, es eso, ¿no? Que al no cumplir con parámetros de calidad de plantas en tamaño, número, biomasa, aspectos, pues, es cuando se pierde económicamente y socialmente representa un problema en la región, bla, bla, bla. Y en el último sí tiene mucho un aspecto ecológico, que es donde te puedes basar, yo creo, ¿no? Ajá. Último. Leo, el último objetivo. Ah, tienes cuatro. Ajá. A ver. Bueno, es este, determinar el efecto del silicio en respuesta al déficit en plantas de vainilla. Era déficit hídrico. Ah, yo pensé que sí, ya lo habíamos visto. Oh, es que se parecen, ¿no? Sí. Yo creo que unos alimentos. Unas plantas. Bueno, los comentarios que habían para este objetivo. Yo ya estaba haciendo comentarios, ¿ves? Sí, yo también pensé. Estaba ya además bien comparándolos, pensando que ya los habíamos visto. Sí, es que la diferencia es que los dos primeros objetivos son in vitro y los dos últimos objetivos son invernadero. Ah. Y los primeros de cada condición, in vitro e invernadero, son solo para ver el efecto del silicio. Y los segundos objetivos son para ver el efecto con plantas estresadas. Ya, ya. Y, pues, habría que trabajar ahí, ¿no? Con el objetivo de terminar. Ajá. Ajá. También he tenido con varios profesores donde se habla, el objetivo de terminar se puede utilizar, pero si es posible, se debería de evitar. El verbo determinar, perdón, cuando yo creo que dije el objetivo, es el verbo determinar es muy ambiguo, porque determinar implica en función a algo, ¿no? Entonces, puede ser determinar desde el punto de vista económico, en función de la cantidad de un reactivo, en función de la cantidad de algo. Entonces, en ocasiones de terminar es, es permitido, no quiero decir que no. Sin embargo, discusiones que he tenido con varios colegas, en ciertos objetivos puede resultar ambivo, porque se determina en función a algo. Tienen que tener cuidado si va bien específico en función a qué está siendo determinado, ¿no? Bueno, es, es, es un comentario general, este, aquí en este caso, no sé si con tu comité valdría la pena que puedan platicar cómo reducir el número de los objetivos, ¿no? Y cómo, pues, en un solo, por, clarificar los, tanto el efecto in vitro como el ex vitro. Ok. Podría ser. Pero definitivamente está interesante. Todos sus trabajos están interesantes, me cae. Muy buenos. Me da gusto. Y, pues, me da gusto que hay participación, hay comentarios, crítica constructiva. Habla muy bien. Sobre todo, vemos que sí van haciendo los cambios porque nos han tocado generaciones. Sí. Ah, sí. Que les dice a uno, hagan esto y hacen lo contrario, ¿no? Generaciones rebeldes. Sí. La verdad, absoluta, ¿no? Pero, pues, al menos, sí vemos como ustedes otra forma, ¿no? De trabajo. Sí, de verdad que sí me da gusto. Porque sí, sí, me consta que en otras ocasiones ya casi, casi le tenía que decir a Ricardo, ya, tranquilo, ya, ya. Ya, déjalo, digo, ya, déjalo. Sí. Pero bueno, ya va uno aprendiendo también y ya se va uno relajando porque finalmente, pues, estos comentarios que hacemos, pues, es para mejorar, ¿no? Este, pues, su trabajo, ¿no? Finalmente, pues, va a ir su nombre ahí en la tesis y van a, va a leerlo otra persona, ¿no? A mí me da pena, ¿no? Que otra persona lea lo que escribo y que esté mal escrito o que no entienda y que me deje de leer. Entonces, yo lo veo también desde esa perspectiva, ¿no? Yo lo veo así y también lo veo con énfasis a su formación, ¿no? Que es la formación lo que les permita, siempre les he dicho desde maestría, se hacen pesas mentales, ¿no? Son como estos ejercicios, finalmente, todas las jornadas cuando vemos un congreso, un simposio, vemos esto y criticamos y somos incisivos en poner atención en los detalles, pues, finalmente es cansado, ¿no? Al inicio, recuerdo, pues, cuando uno lee muchos artículos en el día, para mí la noche era agotadísima. Ya después se va uno acostumbrando a que día con día, conforme vas más leyendo, vas analizando varios proyectos, casos, pues, puedes y ya no termina uno tan cansado, ¿no? Son precisamente, son pesas mentales, ¿no? Son ejercicios para el cerebro donde, pues, la intención es que por repetición, como se dice, estimulan el músculo, de manera que cuando ustedes sean doctores y sean futuros directores de tesis, estén manejando un proyecto donde sea, pues, es su habilidad mental para analizar esas situaciones, ¿no? Entonces, es parte de su formación, ¿no? La tesis es en lo próximo, pero lo mejor es que una vez como egresados se sientan seguros de que pueden dirigir cualquier proyecto y pueden analizar cualquier situación compleja, ¿no? De ahí la importancia. El doctor Joaquín siempre hace énfasis. Entonces, nosotros aprendemos con ustedes porque aprendemos, estamos, vemos de áreas que no son las nuestras y vamos comprendiendo cómo se abordan, cuáles son los problemas actuales, cuáles son los retos, algunas metodologías. Eso es bien bonito, de verdad. Y, pues, entonces, gracias por su participación, por su entusiasmo y vamos a seguir echándole ganas. Gracias a ustedes. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. En 15 días, doctor. Sí, nos vemos en 15 días. No sé, yo creo que, ¿qué les parece que se ponga en E- la actividad para que suban esto corregido? Este, antes de 15 días, ¿no? No creo que haga falta. Quizás en la próxima semana. Les confirmo mi mensaje, ¿no? Este, de WhatsApp. Podría ser jueves o viernes de la siguiente semana que ya lo suban, ya corregido, para que podamos revisarlo. Y ya, esas ya serían las observaciones en el, en Eminus. Y continuamos con el siguiente ejercicio. ¿No, Ricardo? Perfectísimo. Ya, todo está cuadrando como lo planeamos. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente. Y provecho. Gracias. Buenas tardes. Mucha a todos. Gracias, Iván, buen provecho a todos. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego.